Ah, mira, fijad lo que tiene que hacer uno por amor, chicos, eso es en serio, ¿eh? Y este Chris lo tenéis que mandar a Marta Lo que hace uno por amor no tiene sentido O sea, el otro día me metí al puto Genshin Para carrear a Marta para que pudiese farmear, porque no puede farmear no sé qué Y tuve que entrar a farmear y tal Y me decía, joder Es que sí Y me pasé en grande, estuvo muy guapo ¿Cómo que el otro día se falla, tonto? Me pasé en grande Y se te acaba de hacer raíz Ven aquí, me lo he visto, ven Por eso lo he visto Ya estás hablando de mí, mis espadas Lo que me framea es, ¿eh? Pillado Ya, en verdad, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado ¿Te hago daño? ¿Te hago daño? Tú a mí sí No, eso no se mueve ¿Me está hincando la cacharra esta de la silla? No, pero eso no se mueve, Marta ¿Qué móvil? No, me estoy hincando la parte esta de la silla ¿Este es más tonto? Sí, que me lo pillo a una No pasa nada Escucha A ver, ¿qué? Ay, qué es lo que me da Pobrecita, que... Qué tonta es la pobre a veces ¿Cómo has dicho? ¿Has dicho que hay que tonta es la pobre a veces? Martí, eso no es la silla, cuidado ¿Eh, perdón? La gente se rió porque no te es tonto, entonces te lo echiste Da igual No Escúchame ¿Qué pasa? Que lo que te está diciendo Es que digo que me has obligado a meterme a la Genshin No, 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 yo no te he obligado Yo te dije ayer Chicos, no te obligas, no te obligas Escucha, escucha No, 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 yo ayer le dije Padre, sé que por mucho que te pida un besito no me lo darás Ya tiene a alguien muy especial con quien te das el lote Cuáloca tu azul waifu en su almohada Y si estamos hablando del comandante Notic Pero al menos me mandas un grande loquete Tenía que hacer cosas No se ha enterado, porque había una de estas Calla, calla, dono, cállate ¿Cómo que calla? ¿Que me calle yo? La donación, porque no se te oye aquí Ah Bueno, que eso Que me obligo, chicos, que no pasa nada Has abierto esto de cualquier manera, ¿no? Madre mía, se lo estaba comiendo la data Calvo Tu puta madre ¿Cómo ha dicho? A ver, el tío ese ¿Por qué? Me ha dicho calvo y con tu puta madre ¿Qué es eso, Marta? Que me está diciendo Que tuve que entrar al Genshin ¿Tú qué tal? ¿Sabes? Bien Bien, ¿no? Bien, ¿no? Y ya estaría Así que nada, poco más Sí, sí, pero has dicho lo que se hace por amor O sea, ¿tanto te cuesta entrar al Genshin? Para que veas Grande Decía, joder, si estás aburrido, no entres O sea, si estás a disgusto, era, ¿no? Mira, vamos a decir una cosa Tal y como era ayer, ¿vale? Ayer me dijo Pero cuánta resina tienes Venga, date prisa Que tengo que hacer cosas Claro En el losark Vale, y le digo Entonces, ¿para qué vienes a ayudarme? Vete al losark Y déjame en paz Y ya está ¿No? Sí, chicos Y me dice Ay, no sé qué O sea, se quedó Fuera del dominio Porque estaba en el losark Mirando cosas Y le digo Nene, para eso No me ayudes a farmear Porque te has quedado fuera Y tengo que volver a arreglar Sí, esto es lo típico de No, realmente a mí me da igual Si no puedes, no pasa nada Es en plan Es lo típico de ¿Me puedes ayudar? No, no Si no puedes, no pasa nada Sí, ¿qué pasa? Si no puedes, no pasa nada, no Entra ya, coño Claro, por eso Entra ya, venga Por eso Si tú eres el que está Tienes prisa Pues entra, ¿no? Claro, claro, claro Es el tema No estoy enfermo con losark, chicos Tengo una obligación Está enfermo No, está enfermo No, que no mienta Está enfermo Ya estaría ¿Tiene fiebre del losark? Sí, tiene fiebre No, de eso te voy a contar ya Buenas y sacudidas noches, padres Era tipica de algo que quieras Pero si fica Haz lo que te digo O se lía Bueno, vamos a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Y sepa banear Bueno, ya está Que tuvimos que farmear Y tal, no sé qué Y luego yo unas tiradas tibidillas No, es mentira ¿Cómo? ¿Tiraste? No, mentira, mentira Es mentira Tiraste ya, ¿no? ¿Eh? Tiraste ya Que no, que no No voy a jugar más al juego Bueno, pues ya estaría Marta, gracias por tu aportación ¿Mi aportación de qué? Me estabas intentando dejar mal Y pues no No te quería dejar mal He dicho Vamos Que me lo pasé en grande ¿Te lo pasaste en grande? Qué mentiroso Estás apastando la data No, no lo has apastado Sal de ahí, cobe ¿Qué haces? No sé Como tienes cosas 50.000 cosas Seguramente se esté comiendo Alguna ¡Aico! ¿Cómo has dicho? ¡Aico! ¿Has dicho asco? ¡Aico! ¿Te has comido alguna golosina de...? No Está grande, ¿eh? La gata 100% se ha comido Está muy grande la gata Hostia, está grande, ¿eh? Mírala Lo que dices es que no crece No, no Ahora ya sí que está Está enana Se nota ahora en el peso, ¿eh? Está más grandecita, ¿eh? Toma Toma, dame mi gata ¡Dame mi amor! ¡Mi niña! ¿Grande o gorda? No, está grandecita Está bien Es un bebé, coño Va a estar gorda Está normal Está normal No es grande Tú eres pequeño Yo soy pequeño Pero la gata está grande Y le quito gigante Si ponemos así Agarra el pescuezo como a Momo Hostia, si te tengo que pasar un vídeo Tienes que verlo Un día te lo ves tú en el de Steam O lo que quieras De Momo Contando una anécdota De que se pega algunos chinos Lo sé Lo vi el otro día ¡Qué risa! El otro día lo vi Pero lo vi reaccionando Ibai Porque es más gracioso Porque lo cuenta bien él Si ves solamente el vídeo de Momo No te enteras casi de nada No se me entero porque sé ese lenguaje De bardear y esas cosas ¿Sabes lenguaje? Bardeo ¿Qué significa bardear? Yo qué coño sé Yo tampoco Marta como siempre Carreando a padre Evil Pain Monax ¿Esto de dónde es? Lo que tienes a la mandíbula Es un lunar No lo tenías antes Chicos, esto no es un puto lunar No, es un zacio y se cortó Me corté el otro día Mi preciosa barbita Y me corté, chicos ¿Por qué? Porque Marta es en plan Vámonos Un momento Joder, hay que irse ya Vale, ya voy Me corto, no sé qué ¡Qué mentira! Fue por eso Pero porque siempre me he intentado dejar mal No entiendo Dejar mal no, pero eso no dejar mal Porque te vas a afeitar en algún momento Y te afeitas, ¿eh? En ese momento me afeité No, pero ¿y eso cuándo fue? Ya ni me acuerdo Ah, pero yo meterte pisa ¿Es al revés? Bueno, igual, chicos Me... Pues eso, me corté un poco Un poco Menudo chingos y tal Es una marca de nacimiento ¿Sabes qué significa eso? No Que nació con ello No sabe el bebé, chicos No Joder Marta no sabe ningún bebé Marta no sabe ningún bebé Ay, Marta Marta ¿Qué la hacemos con ella? Ay, ¿cuándo quieres que vaya alguien sin Marta? Nunca Marta Ahora te ayudo, Marta Ah, pero no debe ayudar A ver, ¿qué quieres? La tabla... He querido cortarme... ¿La tabla? ¿Dónde está? La tabla está... Pues la habrá guardado... Vale, pero no sé dónde está No la he visto No sé, yo la he pegado esta mañana Ya, pero que la he buscado Y no... Quería cortarme un poquito En algún cajón estará seguro He buscado los cajones y no había nada ¿Y has cortado encima de la encimera? No he cortado nada, por eso A ver si me gusta Si no se raja Se raya Todo Sí, sí, literal Marta, ¿dónde está esto? Marta, ¿y esto? Marta, ¿esto dónde está? Es que guardas todo y no me entero Claro, es que no tiene sentido ¿No? Mira, en esta casa hay un problema Y tengo que decirlo Pero no No, 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 hay que decirlo, chico En esta casa hay un problema O sea, tenemos el congelador El congelador es un problema ¿Podemos hablar de ello? No, el congelador no es ningún problema Yo compro cosas para luego hacértelas a ti De comida y de cenita Pero lleva... Vamos a ver, lleva... El otro día vi Que ya ni me acordaba que existía Eh... Unas cosas, ¿verdad? Unas croquetas de esas congeladas Que llevan meses ahí Meses, literalmente llevan meses Pues mañana te las hago Ahora no te jode Pues mañana te las hago Y te las sube hacer para desayunar No, escucha ¿No quieres? Eh... Hace falta hielo, que no hay No hay sitio ¿Cómo que no hay sitio? Abro Escucha Si por algún casual pasase algo En plan apocalipsis Exactamente, por eso mismo lo hago No, es que si hubiese un apocalipsis En serio, o sea No tiene sentido la de comida que hay en el congelador Eso es para un año mínimo Es una mierda Eso no llega ni más a un mes Es una de... Si no compramos en un mes comida No te llega ni más a un mes No, pero es que lo que me hace gracia es Hay que ir a comprar cosas ¿El qué? Si hay de todo Y más O sea, mira la despensa En la despensa Según abre se calta la bolsa Porque está toda presión Hay mil cosas de comida y de todo En plan, no hay de esto ¿Cómo que no hay de esto? Pues hay de otras cosas Y es mejor que cuando yo vine aquí Que había un pan revenido En la puñetera A la cena Eso ¿Eh? Eso es mejor A ver Un pan Y una caja de helados No, lo que pasa que yo antes ¿Eso es mejor? ¿Una caja de helados vacía? ¿Qué hace una caja de helados vacía? Porque me la he comido Bueno, pero la caja Se coge y se tira el cartón ¿O no? No se deja recoger Se tira el cartón En mi puta vida He separado yo la basura Gente Ahora yo me levanto y veo Un cartelito que pone Cartón Otro que pone No sé qué No sé cuánto Yo lo he echado Todo Orgánico Sí Lo pone así Vidrio Eso No sentido Tiene Claro Me intento dejar 30 primes malgastados ya Creo que tengo un problema Bueno, la cosa no es esa, chicos Que sí que recírico, chicos Yo voy reciclando más que vosotros Callados No, es mentira No reciclaba nada No, no, no Creo que yo ¿Cómo que no? Había un cacho Había una basura Yo reciclaba Lo que pasa es que ellos Se tenían que buscar las vueltas De coger cada cosa y separarlo En el cogerador no se tira nada Eso es Es que lo del cogerador O sea, en serio O sea, os tengo que hacer una foto Es que no se puede ni abrir Es que no se puede ni abrir Se puede abrir Sí Se abre así Tirando de él Tirando muy fuerte O sea, hasta tú ayer te reías De que no podías mover las cosas En plan Porque era exagerado ¿Pero cómo te haces ese tajo Afeitándote? No pasa nada ¿Te afeitas con un cuchillo jamonero O cómo va la película? No me quiero imaginar Cómo tienes las pelotas Marta, por favor ¿Puedes grabar un vídeo O haz al mismo Con el móvil? Por favor Y pasármelo La gente tiene que ver Es que no estoy exagerando O una foto O sea, para que la bella vea Es que es exagerado ¿Quieres que te enseñe La cena y el congelador? ¿Eh? ¿Eh? ¿No entiendes mi...? ¿Qué cena? ¿Qué estás hablando? ¿Eh? ¿No entiendes mi vocabulario? Mi vocabulario no lo entiendes ¿A la cena? ¿A la cena? Pero no vamos a cenar ahora ¿A la cebra? ¿Qué dices a la cena? ¿A la cena? Coño Donde se guardan las cosas ¿Eso se llama así? Es despensa Ah, pero... Yo he entendido la cena Y yo, al final, no tengo hambre Escucha, Marta ¿Haces una foto de eso? Venga, vale La hago a todo Para que veas No, a todo no Que la gente diga ¡Ay, qué ordenadito está todo! No, no, que a todo no Ahora, ahora, las hay Feliz año No, no, no Las hay Eso da cuenta A ver caso No, no, no Segio está confundido Que se quiera a sí mismo Es verdad, o sea Gente Hola Saludos Te abrazo yo Los hay demás ¿Cómo te torean? Bueno, lo que es Tienes el cielo cargado, cabrón Grande ese tío El carway Grande ¿Cuándo la sitcom? La sitcom está todos los días aquí Que te detona, cabrón Yo, si yo grabase El día a día nuestro Es una puta sitcom Pero que flipas O sea, da pa' series En serio Es full risas Es risas O sea A ver Bueno, nos reímos No ha pasado bien No te merece, necro Lo sé Retirate a tiempo Yo cuando hablo con mi mujer Sobre estas cosas Al final acabo durmiendo En la otra habitación ¿Cómo? He dicho mujer Soy canecrer No tengo ni mano de pajas Marta, no hagas trampas, eh No, Marta No hagas trampas Y saques cosas ¿Y mientras? ¿Hay cola en los archivos? Cuéntala Marta Lo del chocar Guardando la basura en el cogelador Así te la ganas ¿Cómo? Eso yo no me lo sé ¿Cómo que guardándola? Un momento, un momento ¿Cómo que guardando La basura en el cogelador? 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 A ver Toma, ahí lo tienes Listo Pero todavía si carga Madre mía, menos internet tenemos No, pero si esto no tiene que ver con internet Es el móvil O sea, pocho Espérate, espérate ¿Cómo me descargo esto? Yo que sé Eh, dale que te he hecho No se puede Sí, no se puede ¿Sí se puede? Pero Marta, eso Marta, es que No, has hecho trapas O sea No he hecho trapas Lo he hecho tal cual Vamos a ver Marta, por favor ¿Puedes enseñar el cogelador? Que está pesado Marta, la defensa Ok, perfecto He enseñado todo La docena El congelador no está aquí El congelador está abajo Mira como está todo Espera Es que aquí hay un problema Esto no se puede ver Espera Es que no quiero que se vea Socas guarda la basura En el congelador Vale Vale Vale, chicos Mirad esto Está Eso que no lo has abierto Porque no puedes Es que directamente No lo has abierto Porque no puedes Marta No, porque estaba con una mano grabando Claro Chat malito A ver Vale Esto está bien Sin más O sea Esto es normal Es normal Sin más O sea Hay un poco de todo Vale, perfecto Mira, mirad esto Está a reventar Eso está a presión O sea Aquí tú abres En serio No puedes O sea No ha abierto Porque no puede Es que no puede abrir Pero que no ha abierto Es porque estaba con una mano Está todo Mira como está todo A reventar, chicos No tiene sentido Buen que te lo comes Luego, ¿no? Mira, mira, mira Mira esta imagen Está a reventar Está a reventar No puedes abrir Mira Esto está a presión ¿Lo estáis viendo? No tiene sentido Está muy bien Con eso alimentas Está muy petado ¿A qué está petado? Gente Es el cojado De una casa normal No, coño A ver Lo que no puede ser Es que no podemos comprar O sea Porque está lleno Y no sé Lo que no puedes pretender tú Es que tengas un filete Y ya está Congelado ¿Tú eres tonto? No, ¿sabes lo que ocurre? ¿Me regalas un chiste? ¿Un chiste? No No, pero ¿sabes qué pasa? Si iríamos todas las semanas A comprar Entonces sí El mío está igual A ver Una cada dos semanas Pero es que yo Lo que yo quiero decir es Que esto hay que gastarlo No se gasta Pero es que Sí lo gasto Tú te lo comes El congelador Tú te lo comes Pero vamos a comprar Esto lleva aquí mucho tiempo ¿Eh? Pero ¿y eso qué tiene que ver? Y ahora A ella le apetece enseñar La otra despensa Porque le apetecía Ella quería hacerlo Grande loco Lo he dicho y lo he hecho Y punto Sí Está todo ordenado Todo Y podemos hablar De que si esta bolsa Está de lado ¿Te da toque? No Seguramente Eso lo ha puesto ahí Cuando con el otro lado Pero no pasa ¿Esto está al puesto? Está bien Está al puesto esto O sea Tiene que estar todo Milimetrado No sé qué Pum pum Esto está bien Sí Esto está bien No estaría No está bien Muy pecado Te lo juro Es un truco Que me inventé Grande Marta El nivel de tecrisiones A nevera de un nivel Más que detente Bueno prometo Que no lo he leído En ninguna parte Esto no creo que lo haga nadie Debo ser yo el único Del mundo que lo hace Dije yo Joder Siempre me huele fatal La comida Tío Mi congelador Está lleno Pero de comida Marta eres un crack Literalmente es mi congelador Está igual Eres como mi madre Pero con 40 años Que sé Que va a oler Mal Si la meto en la basura Y que congelo No lo oigo No le oigo Hasta estaquearla En el Congelador Para luego Juntarla Y yo Bajar la basura Toda junta Y no tener que bajar la basura Cada Dos días O cada tres ¿Cómo disimula El que tiene el congelador Lleno de mierda? Está perfecto O sea Es una jugada Smart Yo creo Pero Pero Es un truco Que me inventé Que Es un truco Que se ha inventado En el congelador Meter la basura ¿Qué coño Hablas? Grande De verdad ¿Qué cojones Me estás contando? Escucha Mira Ayer Estábamos En lo del Oscar Y en serio Este tío Necesita 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 un respiro Necesita salir de internet Yo Hablo igual O sea Yo cuando te digo cosas Muchas veces Hablo con Marta Y hablamos de alguna cosa Y se tintea ¿Por qué me dices eso? Como si estuvieses en el streaming Porque soy así ¿No? A veces Yo hago una de mis frases ¿Sabes? Suelto un let's go Suelto alguna cosa ¿Por qué hablas como en el streaming? Porque soy así ¿Vale? Pero De verdad no Cuando te hablas A mis padres no lo haces ¿No? Bueno Pero eso no Estamos hablando Ah pero todos ya no eres Como en el stream siempre Sí que soy No No voy a decir ciertas cosas En la intimidad No Pero escúchame Que intimidad Y que hostia Hay cosas que no se pueden decir Estamos reunidos Y tú si eres tal cual Como en el stream Lo deberías decir No Pero hay cosas que no se pueden decir Hay cosas que no se pueden Vale Vale Bitch Claro que ¿Eh? Bitch Eso de las de mis padres No lo dice Claro que Obviamente no me puedes decir Bueno vamos a ver La cosa no es esa Es que ¿Pero qué toxicidad Tiene que ser eso? ¿Pero sois tontos o qué? O sea ¿Qué tiene que ver eso Con que sea tóxica? Que tóxico Que estáis hablando Da igual Escúchame Estamos en mitad del este Y dice No es que Se ha hecho un trompo En el coche En medio de la fight En medio de la fight Dice No es que he dado la vuelta Al coche En medio de la fight Este que O sea Le vi al choc Y digo Chocas en serio O sea Vamos a parar ya esto ¿No? O sea Y el chico se partía La polla obviamente En medio de la fight En medio de la carrera Dice No en medio Dices que ha trompeado Ahí en medio de la fight Se me queda mirada Diciendo Vale Confiesa Confiesa ¿Era tanto lo de la muñeca? No chicos No, no, no Estaba jodido Cabrón La muñeca la tenía jodida Obviamente O sea Le dijeron que no Y sobre todo Porque podía ir a más O sea Yo soy él Y tampoco lo hubiese hecho O sea Si él hubiese Participado Con la muñeca así Se hubiese jodido De verdad Y no para el streaming Y todo eso Es un problema Yo ahí Le defiendo lo mismo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver lo que hay ¿No? Chocas me hace Compartiendo una hostia En la vida real No, te la pega directamente Grande padre Vale God damn it Me voy, me voy Ya demostró que tengo razón Me tiro Llévate a tu gata O la dejas aquí conmigo Ven Destroza el oro Maduro y ven God damn it Vamos, nena De la rosa ahí se pasó Chocas no está jugando la vida No se juega nadie Para hacerse más daño Chicos Te carría Marta Había mucho show también No sé O sea, qué decir Para mí de la rosa Carreó el puto evento El que más Y el que no quiera verlo Está ciego Obvio O sea, no me jodas O sea, el tío Un puto showman Como tiene que ser Y lo hizo de 10 Sin más No busquéis Los tres pies al gato Chicos No empecemos con esto En serio No busquéis Porque no tiene sentido O sea, es como cuando dijo Chocas No, porque el cabrón de negro Me ha dicho que siguiese Y que me rompiese la mano No sé qué Y era mentira Yo le dije que fuese tranquilo y tal Pero lo vimos Lo hace por show Y luego cuatro tontos en Twitter Tú la liaste Es porque le dijiste a Chocas Eso es por tu culpa Y yo que sí, niño Que te vayas a dormir Que son las 12 ya O sea Chicos, en serio O sea, tenéis que separar Lo que es la realidad Del show y demás Porque es que O sea, os creéis que Le va la vida en ellos, gente Es en serio esto Claro, claro O sea Tenéis que saber Lo que es real Y lo que no Y aunque yo hubiese dicho Chocas Me suda la polla Ve con todo Él es lo suficiente mayorcito Que va a decir Que te dé por culo, Negrin Sabes, que me duele la mano ¿No? A mí yo tengo la mano a reventar Y me dice alguien No, tú sigue Aunque te rompa la mano Digo, se la rompa a tu puta madre Y me bajo O sea, quiere decir Que ya son mayorcitos, cabrón Claro Ayer Un momento, un momento Vale Espérate, espérate Ayer la gente se creyó Lo de Ibai y Auron En Pokémon Son tontos Bueno He de decir que yo por un momento También me lo creí O sea Yo me lo creí un poco En plan Yo le dije Ibai ¿Esto que has puesto es real? Se lo pregunté Y me dice Cabrón, ¿cómo va a ser de verdad? Y digo Hombre Es que contigo me espero cualquier cosa ¿Sabes? O sea No sé De Ibai me espero cualquier cosa Si fuese otra persona Pero Ibai No me extrañaría Que fuese El campeón Pokémon de algo Se echan de menos Obviamente Sí, sí O sea Yo dudé Claro que sí O sea Es Coño Yo al principio dije Esto es real O sea No me lo crea mucho Porque Él y Auron Pero él solo No por Auron Como tal Sino que los dos Ya me parecía como exagerado Pero yo vamos No me extraña Coño Sí No me parece tan descabellado O sea Rubius tiene un personaje jugable Es como una skin En el WhatDog Etcétera O sea Que no es tan locura Que eso ocurra Que no tiene sentido Porque es Nintendo Obvio Pero bueno Me espero cualquier cosa chicos Claro, claro Por ejemplo Lo de Alex también En Cyberpunk Y más gente Que sí WhatDogs Chicos Vosotros os reís De la pronunciación Pero Primero A ver si No os cagáis encima Y no os suspendáis Venga Corréis mucho De WhatDog WhatDog No sé qué Venga Estudia un poquito Cuando tengas tu certificado Como yo C2 De inglés Lo hablamos We can talk ¿Sabes? Podemos hablarlo en inglés Si quieres Pero mientras tanto Chitón Ok Mr. Ego Claro chicos Que a ver Bueno Claro Yo tengo un personaje En el puto Genshin O sea La realidad No está tan lejos Habéis estudiado Pokémon Si no lo habéis visto Can talk I love you Ah es verdad Mañana A ver No sé cómo voy a hacer mañana O sea llevo unos cuantos días Indirecto Mañana en principio Mañana en principio Haré directo por la mañana Hasta las 7 o por ahí Creo eh Rollo de 12 a 7 Esa es mi idea Pero como no sé No sé qué Me voy a levantar Porque mañana A ver Es que mañana Es lo del Disaster Chef Uno Quiero verlo Y dos Hace mucho Es que hace que no veo Alex Yo creo que un año O más No más de un año Dos años yo creo Entonces vamos a quedar Y eso también Pero Supongo que será después Entonces intentaré abrir antes ¿Vale? Mañana habrá antes 100% Lo que no sé a qué hora Intentaré abrir antes Si no se ha riqueado Nada Si ya se ha visto en Twitter Se te echaba de menos Viejo Sabroso Así que hay que relajarse Y poquito más Os puedo decir chicos Un poquito más Un poquito más Mr. Ego Mañana te emborrachas Con Alex y Felipe Por cierto Podríamos hacer algo ¿Sabes a qué juego Me apetece jugar mucho? Me apetece jugar mucho Al Mario Kart Loco O sea me montaría Me gustaría montar algo Aunque sea de con los suscriptores Que el Mario Kart Está guapo Au Qué daño hecho Ah me he reventado esto Oh cuidado Soy gilipollas Ah ¿Soy tonto? ¿Qué me pasa? Oh ¿Ya estoy? Bueno, pues ya estaría, chicos Que no es nada con Marta, chicos Para... Eh, pues sí, joder, algo de Mario Kart me apetece hacer Pues sí, me apetece hacer algo El Mario Kart está guapo Vale, el Vampire Survival ¿Metieron algo al final? No, ¿no? O sea, lo tengo todo al día, ¿no? Los 50 logros Lo tengo al día ese puto juego Voy a ir metiendo cola en los AR, ¿vale? Con su permiso, y sin él también Tornado de Mecafresh ¿Qué es el Mecafresh? ¿Es eso? Sí, ya sé que es el Mario Kart Pero que no sé qué significa lo del Fresh ese ¿No hay cola ahora? Ese pelito suelto te rejuvenece, padre No he metido cola, pero da igual O sea, a esta hora no debería haber Solo al 10 y pico Muy poco Eh, ¿queréis que haga una run al 60 segundos? Este raro Bueno, 60 parsec Es muy difícil el juego, eh Es muy chungo, eh O sea, es mucho más difícil que 60 segundos Vale, vale Vamos a echar una run Pero es mucho más difícil Dejadme que me taco la primero Por si hay Y echamos una run ¿Lugiro la he jugado? Sí ¿Ha visto la serie del archivo 81? La tengo pendiente Me gustaría verla Que me dijiste que es muy buena, de miedo ¿Dónde arregla la armadura de los al? Tengo casi al 500 Misur Master Full Equipa Y no sé qué pasa Que he dejado de pegar ¿Cómo? ¿Cómo que ha dejado de pegar? A ver, ¿te refieres? ¿Pero cómo se arregla? ¿Arregla de qué? ¿Reparar la puta armadura, cabrón? Pues en cualquier tío Que te repare el equipo En el yunque Me está a estar grabando ese tío, ¿no? ¿Cómo salgo de la tetera? Un momento que voy a quitar A ver, que voy a bajar el sonido A ver si hay cola o no hay cola Vale, hay 3000 de cola Me da tiempo a echar algo Vale, ahora Me meto aquí 60 parsec ¿Vale? Para el que no conecte este juego Pues es un juego de toma de decisiones Igual que 60 segundos Yo lo del torneito del Mario Kart lo veo Podrías llamarlo Tornero Mario Krenkart 2022 Un saludo Pues un saludo ¿Dónde está mi foto? Espérate Este juego no, coño El otro Vale, es una traducción Un poquito pocha, ¿vale? O sea, es una traducción Hecha con el Google Pero tenemos traducción Por lo menos, ¿ok? Vamos a echar una nueva partidita Viajero ¿Vale? Igual ¿A quién elegimos? Joder, tengo sangre Esta mierda El Ossar está en cola, chicos Ahora Que soy gilipollas Y me he dado aquí sin querer En el corte este, ¿sabes? Vale A ver Para todos los fans Un saludito Para todos los fans De 60 segundos, ¿vale? Esta es como La continuación Por decirlo de alguna manera Es en el espacio Tienes más mecánicas Y va por líderes O sea, estos son los personajes ¿Vale? Son 6 en total Pero tienes líderes Y cada uno tiene su característica ¿Vale? ¿Vale la pena subir el equipo A más de más 15 En tier 1 O espero a tier 2 Signo de información Por cierto Me quiero morir Con las misiones Del segundo despertar Ya, bueno Da igual Con la calma O sea, con la calma Y siempre más 15 Nunca más Vale, mira Este tiene mucha fuerza No es inteligente Y no tiene agilidad Tiene mucha fuerza Este es muy inteligente 3 Este tiene 4 de fuerza 2, 2 y 1 Cogemos a este tío El de la fuerza A ver qué tal ¿O qué? Para probarlo Eso sí Cualquier cosa de inteligencia Nada, ¿eh? O a esta Que tiene mucha agilidad también El del parche Pero es que este no es bueno En nada 2, 2 y 1 Objetivo del capital Envía 3 expediciones En un mundo extraño Y nuevo A ver este Hazte amigo De 3 de tus compañeros De tripulación Decisiones de atributo ¿Qué hay que coger a este tío? Como líder Pues no es bueno En nada, ¿eh? Pero vale Vale, esto es como Como el 60 O sea, ahora tenemos 60 segundos Para coger Todas las movidas Que haya de aquí Y en este juego Puedes craftear y tal Lo que pasa Que lo de la comida En este juego Es una fumada Sí, sí que puedes tirar El pride, cabrón Vamos a investigar Vale, ¿aquí qué hay? Muchísima comida Y ahí hay alguien ¿Quién es ese? Ah, se puede coger ya Las cosas Me acabo de dar cuenta ¿Eh? Vamos para acá Ahora Vamos a coger A todo el mundo Lo primero Y comida a saco ¿Eh? Comida a saco Loquete No sabía que podías Coger las cosas de antes No puedo coger a esta tía Vale Pues ya está todo el mundo ¿Eh? Nos quedamos con este equipo Tenemos movidas Cogemos esto He cogido eso Algo de comida Ya no podríamos llevar A nadie más ¿Puedo coger esto? ¡Hostias! No tengo casi ítems Esto es una puta mierda ¿Eh? Ah, me estoy volviendo nervioso No tengo ítems de nada Bueno, algo tenemos Me he quedado aquí Vale Reset Yo creo que está bien No, no voy a reiniciar Está bien Tenemos mucha comida Lo demás lo podemos craftear Mientras, ¿eh? O sea, la comida Creo que es lo más valioso ¿Eh? O de lo que más Lo demás podemos ir crafteándolo Yo creo Vale Aquí tienes que encontrar Como un planeta Para poder investigarlo Y demás Pero es muy difícil Me parece mucho más difícil ¿Eh? Día 1 Vale A ver qué es lo que tenemos Tenemos la cinta Un mechero Y mucha comida Y esto Que es para cuando estás malito Vale Entonces bien Entonces es similar ¿Vale? Hambre Salud Cordura Moral La moral es porque Se pueden volver rebeldes Y no van a las expediciones Esto es para las expediciones Que ahora no se puede Porque estamos todavía En el espacio Y esto para craftear Que lo tendremos en breve Vale Poco más Así que ya estaría Pero tenemos esto también A ver el líder Que tan bueno es ¿No? Vale El capitán es el primer día De su comando Y su viaje interestelar Un discurso inspirador Está en orden Todo el mundo está esperando Su discurso Capitán Yo también Vale ¿Qué tipo de discurso daré? Algo inteligente O algo de fuerza Un poco fitness ¿No? Inteligente ¿Qué? ¿Qué hago? Realmente no sé Cómo de relevante es esto Son más importantes Para asegurar el éxito Ya, pero los puedo craftear Eso no hay problema Inteligencia siempre, ¿no? No, siempre no Pasamos al siguiente día, ¿vale? De momento no tienen que comer Aquí la comida No es como 60 segundos Es mucho peor En el 60 segundos Espérate En el 60 segundos Cada uno Se comía como un cuarto De comida Una lata valía para cuatro veces Aquí no Aquí es una lata entera Eh, se me ha quedado pillado el rato Y no solo eso Sino que En el 60 segundos Cuando tenían hambre Tú esperabas A que estuviesen casi En inanición ¿Sabes? Que se estuviesen muriendo Aquí Contra más tiempo esperes Da lo mismo Si el tío pone Que se está muriendo de hambre Y le das una lata Va a seguir teniendo hambre después ¿Entiendes? O sea, no puedes hacer la trama De dejar la comida Hasta que se vayan a morir No puedes hacer eso Vale, todo bien Discurso inteligente Sonaba como una granidad Por supuesto Eso solo funciona Si el que lo da Es, bueno Muy ingenioso, ¿no? Su problema de repente Dejó de funcionar Y todo lo que pusiste Era fresco, fresco, fresco Y fresco, sin duda Vale, de momento bien, ¿no? En cuanto a los discursos Fue la peor de esta parte Del universo Su tripulación Puede estar de acuerdo con esto Felicitaciones, capitán Vale, estamos bien Nos han dado una latita extra Y poco más Vale, ya podemos craftear, ¿eh? Aquí tenemos Químicos Tenemos minerales Y energía Vale, la energía No sé cómo pillarla de momento Más allá de reciclar cosas No voy a reciclar nada Puedes reciclar Puedes craftear Cosas que te faltan ¿Lo veis? Nos falta la pistola Que no la tenemos Y podemos también mejorar Incluso De momento Nada Los ítems Son clave para la expedición Por lo que tengo entendido También, ¿eh? Negín, si te ha pasado El que hay de los ar No, vamos antes Estoy en cola Vamos a jugar ahora Entonces, vamos a ver Qué tal Bien Capitán, es importante Mantenerse bien alimentado A su tripulación Una porción de la deliciosa La sopa enlatada Es suficiente para sostener A un humano durante unos días Vale ¿Quién realizará La verificación De suministro de rutina? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer La esta? La vieja Que parece que es buena gente ¿No? Tengo tres caras de cola Empieza a craftear Y reciclar para energía Ya, pero es que no tengo O sea, voy a reciclar Una sopa Es que no sé Más dos sopas me han dado, ¿eh? Gracias a la tía Se ha marcado A ver, ¿qué me crafteo aquí? Es que no tengo para craftear nada Lo que puedo hacer Es reciclar una de comida Que tengo mucho Y me va a dar piedra Para craftear algo más Vamos a hacer eso De momento no tienen No tienen hambre Muchas gracias El viaje espacial puede ser aburrido Pero todavía hay toneladas De maneras de hacer su propia diversión Confía en mí Vivo en una computadora Vamos a diseñar un juego Vale, hay que hacer un juego Basado en Pues no tengo ni la pala Ni nada Pues encendedor Vamos a ver qué tal Y poco más Va a tener que comer Otra cosa, por ejemplo Si se vuelven locos Le puedes dar El calcetín Y se lo quitas ¿Entiendes? Vamos a ir A ver qué tal Pero necesitamos Sobre todo Que farme cosas Las latas dan piedra Sí, te dan piedra Vale Menos una sopa Pero he conseguido otra Creo, ¿no? Tengo nueve Me dan diez piedras Y cinco de estas Perfecto Vamos a seguir Calcetamos un Un comunicador Con esas diez de piedras Sí, lo vamos a pillar Luego, lo de mejorarlo No sé para qué es exactamente Creo simplemente Que es para los usos En plan Si tiene un uso Con eso tendría dos Y cosas así, ¿sabes? Calcetamos esto ¿Tiene hambre la gente? Aún no No hay que informar No hay nada que informar Te sugiero que Capitán ¿Te importa ya cubrirte la boca Cuando bostezas? Pensé que tienes una buena noche El sueño Vale A ver Puedes al menos fingir Que te lo estás pasando bien Vale Para que no se vuelva malito Le damos esto, ¿no? Al capitán Espero que no se gaste Porque estamos jodidos Entonces, ¿eh? Claro, es que nos falta El libro y cosas, loco Necesitamos un sitio Al que Al que aterrizar Hay como varios sitios Varios planetas Y depende del planeta que tengas Pues va a ser más fácil O más difícil Y tendrás diferentes eventos Y tal Vamos a tener que darles de comer Ya la peña, ¿eh? No me decían ¿Qué pasa? Al menos puedes Puedes fingir De estar pasando bien Ya estoy reciclando Voy a seguir reciclando Otra sopa Pero es que la sopa Cuidado Que va a hacer falta ahora, ¿eh? ¿Tienen hambre? Aún no A partir del día 7 Luego En cuanto vayamos A las estas Vamos viendo Vale Hemos hecho el comunicador Vale Eso es extraordinario Los scanners Han recogido Un contenedor flotando Me pregunto ¿Qué hay dentro? ¿Abrimos el contenedor? Lo abrimos Puede ser bueno o malo Como siempre En todos estos juegos, ¿no? Estoy reciclando, chicos Pero igualmente Es que no me da No me da la vida Hay que gastar cosas, ¿eh? Vale Nos han dado una sopa No, ¿cuántas tengo en total? 9 La misma Me han dado una Hemos perdido otra Pues ahora petamos otra también, ¿eh? Petamos otra Y tengo lo de potenciar Que no sé exactamente Cómo funcionará A ver Para pasármelo El otro día Me pidieron 100 de energía Que es una locura Porque me da muy poco Mejoro un artefacto A ver, ¿qué pasa? Lo mejoro O es calentada Mejoro la cinta 8 mesecitos Compadre Vamos a mejorar esto ¿Cómo van de hambre? Están perfectos Se requiere su atención, capitán Esto es más anormal Estamos registrando Transmisiones desconocidas Pero no puedo identificar Que la está enviando Y lo que es importante Y lo que contienen Vale Pues El que va a hacer Esto va a ser este tío Que tiene 3 de inteligencia Tinkerer Tinkerer Mandando un logro Capitán Necesitas ver esto No me emociono fácilmente Pero este es uno de los mejores momentos de la humanidad Y la inteligencia artificial Hecha por los humanos No estamos solos en el universo Vale Es esto Vale, vale De hecho El otro día Es curioso lo que pasó Pero el otro día Nos Fueron los rusos Las que nos liaron Whipeamos por los rusos Un poco se habla Vale Esto es lo que Hay señales Y iremos a un sitio u otro Seguimos reciclando La peña tiene que comer ya Ya tienen hambre Hambriento Hay que dar de comer a todos Creo, ¿no? Lo bueno Que dura bastante tiempo La comida Hemos mejorado esto Mira como brilla Artefacto extraordinario No sé como funciona esto exactamente Pasemos al siguiente día He sido detectado un objeto Cilindrico masivo lejos de aquí Es alienígena en origen No hay forma de vida Pero así podría Vale Vale Con velocidad Vamos a hacer esto Rápidamente corrieste A través del buque alienígena Abandonado Buscando suministros El resto de la triplotación Vino contigo como soporte Pero solo el control Sombras y polvo En realidad Había mucho polvo Vale Vaya mierda Vale Tengo 16 piedras Podríamos craftear algo No tengo nada que craftear Ostias Nos interesa esto Primeros auxilios ¿Qué reciclamos, chicos? Una sopa Es que ¿qué hago? ¿Qué reciclo aquí? ¿Reciclo una sopa? A ver Esto que me pide 10 Esto que me pide 10 Esto tarda 3 días En hacerse Ostia Nos hace falta Nos pide 10 Y hay 7 Claro Claro, pero es que esto Químico Nada nos da Ostia 30 químicos 10 10 ¿Qué hago? Pero es que claro ¿Qué peto? ¿Algo que ya he hecho? Es que no quiero petar nada Pero es que me hace falta Encontramos una pequeña caja de metal En unos compartimentos etiquetados Etiquetados Vale Vamos a hacerlo Con inteligencia Vamos al siguiente día A ver Que igual esto me da algún ítem bueno Los contenidos de la caja Fueron destruidos Me cago en su puta madre De esto vamos generando al día De esto Químicos Tenía 7 Aún es una al día Creo Piedra Nos van dando algunas cosas Creo A ver No tengo nada que pueda craftear Tengo para potenciar Tampoco No voy a reciclar nada ¿Tienen hambre? No Ostias Hay una fuga en nuestro sistema Perfecto No tengo nada para arreglarlo Muchísimas gracias Es que no tengo objetos Es que no he cogido ítems Ha sido mi cagada No tener ítems Chicos La vaca no la pose ¿Se puede potenciar otra vez? ¿Quién tiene hambre? Nadie Este Insubordinado Ay Este es gilipollas Se ha galentado Su normal de mierda A ver si se le pasa O le pongo 4 tiros No No puedo mejorar la vaca más 9 Al siguiente día Ya me podré hacer esto Estamos entrando En un campo de gas cósmico Su origen es desconocido Aunque tenga una teoría ¿Puedes oler eso? ¿Alguien Sobriendo de la basura de dientes hoy? ¿Alguien puede intentar aislar El gas Para usarlo más tarde Evitando los efectos secundarios? ¿Quién? Pues esta tía Que es muy rápida Que lo haga rápido Y que lo haga eficaz ¿Tenéis hambre? ¿Tienes hambre? Te vas a joder hijo de puta Ya tengo que comer cabrón La comida es que Es que es un problema Porque los primeros días No puedes hacer nada Hasta que no bajas A algún planeta Vale No ha pasado nada Simplemente tenéis hambre Tú sigues siendo un hijo de puta Y tú también Hostia Es que esto es un problema Es que ya no tengo comida Es que la comida aquí Esto es una puta fumada Esto Que buena puta que me parió Tengo una lata Solo Una lata solo Vamos a craftearnos Esto por si acaso Son tres días Lo que tarda No tengo ningún objeto Estamos experimentando Dificultades técnicas Menores con la consola De comunicaciones Y otras palabras Somos completamente Sordes y ciegos Sordes Estoy registrando una señal Claro Es una bomba Pues que explote Y a la mierda ¿Wipeamos? ¿Alguien está herido? No Estamos bien Vale Menos mal No explotó He tenido suerte Ha sido rando Eh hay un Hay un nuevo mundo Bien 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 ¿Tenéis hambre? No me jodáis Tienen buffos Está bien Science officer Vale No podemos hacer aquí nada De momento Vale Está bien Vale Vamos a ir a este planeta Tenemos este planeta ¿Qué hacemos? Vamos aquí Sí Es que puede ser Hay tres planetas Y cada uno tiene sus propias misiones Y tal Vamos a ir a este sitio Aquí no fuimos la otra vez ¿Verdad? Era el de las criaturas Era rojo el otro sitio Vale Ahora ya podemos mandar De esto Vale No era este Eh mira Mira Es la vaca ¿No? Vale Aquí lo que vamos a hacer Es expedición De nivel 1 Tenemos El pantano Que hay riesgo ¿Vale? Y aquí conseguiríamos químico Que no está mal En el cañón Conseguiríamos energía Chaval Que nos viene bien también ¿No? También hay riesgo De cosas Tres días Aquí pillaremos piedra Y aquí también piedra Y riesgo No sé qué es esto La cosa es Que nos interesa Ahora mismo Energía ¿Verdad? Para mejorar ítems Y tal ¿No? O químico Para hacer Para cazar sopa No Energía Vale Este riesgo No sé cuál es Vamos a llevar A esta tía Que es muy rápida Vale ¿Y qué objeto Le damos? Le doy esto Que es tocho ¿No? Aquí es clave Que se lleven un objeto Le voy a dar esto A ver qué pasa ¿No? ¿Se usa la armadura Para ese icono? Es que no tengo No lo tengo Esto es daño La armadura No tengo armadura ¿Qué hago entonces? Ah, esto era para los bichos ¿No? Los artefactos Era para esto ¿No? Para el Cthulhu Pero es que yo Piedra no quiero Bueno, es de nivel 1 ¿No? Voy a probarlo Porque si no no aprendo Tú eres un hijo de puta Queda un día Para hacer esto Se ha roto Capitán Podemos detectar Transmisiones de origen Desconocido Desafortunadamente La consola de comunicaciones Se ha roto Vale, no pasa nada Tengo el teléfono Esto nos va a ayudar bien A la cueva La cueva ya tarde Luego vamos a la cueva Éxito, capitán Mira, me han dado comida Y tengo esto también Dos de estas Vale Vamos a ver qué tal Tienes hambre Hambre Y hambre Y tengo solo dos Hay que Necesito Necesito sopa Hay que reciclar algo Es que no puedo hacer Estoy jodido Alguien se va a quedar Sin comer tú Que eres un subordinado De mierda Te jodan Estamos jodidos Por eso Es que la comida En este juego Es un problema Muy grande Tengo un error Capitán No sé quién Modificó mi código Pero las consecuencias Podrían ser devastadoras Debo abrir el panel Y realizar una solución De emergencia Vamos con inteligencia No me ha quedado Otra, capitán ¿Y este que le jodan? Para ganar este grande Ingeniería de comunicador El libro del chido Lo dejado y sopa Ya, bueno Santi, un saludo Vale, está bien Estamos todos bien ¿Qué es esto? Ah, los objetivos Espera a contacto Eh, relájate No Tiene hambre Vale ¿Puedo potenciar algo? Tampoco Es que no quiero reciclar nada O sea, ahora mismo reciclar algo Es irse a la mierda No De hecho tengo que hacer esto Te quiero, padre Muchas gracias Vamos a ver Compras universales Desde la comunidad De su propio planeta Regalo gratis con el registro Hay que registrarse En una red rara La Evoson, esta Le permite ordenar Casi cualquier cosa Excepto la comida y el agua Y llegará a través del portal Dentro de uno o dos días Hábiles Esto es la hostia ¿Cómo lo vamos a abordar esto? Con fuerza, cabrón ¿Tienes hambre? Te vas a morir Por hijo de puta Te lo digo Atención ahora ¿Eh? Porque Tiene que venir la tía ¿No? Aún no Tienes hambre Te jodes El folleto se expandió Me la han liado El folleto se expandió Nuevamente para definir Un día hábil galáctico Es igual a Mil años de la tierra Otro portal Se abrió y apareció Una Será un Tentacta Un tentáculo verde No Tentacta verde Bien vestida Y le dio un arma ¿No se ha dado un arma? Oh, eso nos viene De puta madre ¿Eh? El arma nos viene Que te cagas ¿Eh? Porque luego siempre me atacan Y no tengo nada que hacer Pégale un tiro a este cabrón Se muere de hambre este tío ¿Eh? Te jodes, ¿no? No voy a reciclar nada, cabrón Bueno Claro Tengo que esperar al comunicador No puedo hacer esto ¿Esto qué te da? Vale Nada, si está a punto de venir A que te cuento Y va a traer Tú no te preocupes Que no vas a morir Se acerca un barco alienígena Su barco está amañado Con una light sound Sincronizando la música Que comenzaron a impulsar Tan pronto cuando abrimos Comunicaciones Capitán, está jugando A Rock Billy Vale Han desafiado a nuestro tipo A un baile Específicamente un soft hop Y si no acepta Nos van a matar Sí, lo vamos a hacer Con mucha agilidad, cabrón La limber esta Que no está aquí Pero bueno ¿Tienes hambre? Te jodes No te jodas Por insubordinado de mierda ¿Eres insubordinado? No te doy de comer No, la otra no ha vuelto Oh, me han dado 20 de esto Hemos ganado Vale Me casteo una comida Eso sigue en hambre también ya Se muere Capitán, hay un error Error, no sé qué Sistema de error Por favor, capitán Do something No sé cómo funciona esto Rápido Algo inteligente Darle los tres a la máquina Nunca funciona Pero en este juego Seguramente sí Se me muere este tío La otra no viene ya Como se haya muerto Está en la mierda este tío ¿Qué acabo de hacer? Ah, he conseguido cosas Pero no gracias a mí Sin saber Deberías haber sido más cuidadoso Está herida la tía Débil y cansada Pero débil no significa nada, ¿no? ¿La tengo que curar? No, que descanse Se deje gilipolleces Vas a comer Débil Te vas a morir Toma, cómame, cabrón El capitán siempre Con la tripita llena Cabrón Vale, eso está muy bien El artefacto Se lo ha marcado Ahora Tengo treinta y pico Hay comida Está bien Ahora sí que podemos Ir haciendo cosillas Vamos a potenciar Tengo sistema de expedición Dos días Esto puede ser clave, ¿no? Vale ¿Qué es lo que me interesa Ahora mismo? Piedra ¿Qué puedo craftear Con la piedra? Fíjate, coño Nada La piedra no me vale Para nada Ahora mismo Ah, bueno Es que sí que me vale Pero el otro ya lo tengo Tengo muchos itens Vamos bien Vamos a A mejorar el sistema De expedición ¿Cómo lo veis? Es que a lo mejor Necesito de esto Sistema de expedición Dos días Le he dado de comer A esta tía, ¿no? Tenía hambre No lo sabía Tú joder Tú también tienes Ah, todo sin hambre Perfecto Un saludo Vale Tenemos que ir a un sitio Donde nos den para hacer comida ¿Por qué no me deja? Ah, porque estoy mejorando el sistema O dos días Va a ser duro esto, ¿eh? Pero es que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque no va a venir mejor En este momento no necesitas energía para la misión Vale Nuestro sistema está trabajando para debajo de sus niveles óptimos Vale Hay que hacer algo con el cableado, ¿no? Hay que arreglarlo Con mi inteligencia, cabrón Y tú ya no te vas a morir Y tú ya no te vas a morir Chill, coño Tontería Te pasa lentamente Ahora que te doy de comer Quiero que vuelvas a hacer No quiero que estés subordinado Scraver retransmisión ¿Qué ha pasado? Está débil, ¿por qué? ¿Por qué estáis débiles? Sois gilipollas Sigue teniendo hambre este hijo de puta, ¿eh? Me cago en tu muerdo pisado, loco Queda un día Estoy jodido Estoy jodido con la comida Débil, ¿por qué? No Bueno, ¿dices, capitán? Tenemos una transmisión entrante Vale, perfecto ¿Quién va a hablar? El puto capitán, cabrón Space Engineer Luego lo he bloqueado ¿Por qué se ha muerto el capitán? ¿Qué ha pasado? Pero este es un hijo de sus mierdas Leer es lava, chicos Estaba débil Bueno, pero débil O sea Es que en este juego débil es herido ¿No? Porque yo le O sea, eso es lo que no entiendo Débil es herido, ¿verdad? O sea, que estés débil Significa que estás herido No cansado Débil es que te tienes que curar O te vas a morir Claro, que habías pegado En tu puta madre Claro, que habías pegado en tu puta madre Vale, o sea Se muere el capitán Y muero yo, ¿no? Buenísimo El mejores momentos de enero, padre Me parte el ojete Saludo, guachín Bueno Vamos a un los arco que Mañana damos este juego, ¿eh? O sea Me lo tengo que pasar Hay muchos finales Pero me parece muchísimo más difícil Es mucho más difícil Que el otro Mucho más O sea En 60 segundos La comida era mucho más factible Es verdad que aquí no tienes que beber agua Pero me suda la polla Porque conseguir comida es muy difícil O sea Es mucho más hardcore que 60 segundos Mucho más En el 60 segundos Se puede morir todo el mundo O sea Solo necesitas a un adulto vivo Para pasarte el juego Aquí como se muera el capitán Te vas a la mierda ¿Sabes? ¿Queréis otro try? Vale Pero dejadme entrar al juego Porque si no Vale Otro try ¿Creéis que el problema ha sido el capitán? Que era un híjole y pollas El capitán Es que Este yo creo que es el mejor O sea Hay que elegir Este por ejemplo Tiene 3 de inteligencia Y yo creo que la inteligencia Es como muy top En este juego Este no era bueno en nada ¿Entiendes? Este es que Mira En fuerza es una puta mierda Pero es que tiene 3 de inteligencia Es muy top Y este en fuerza tiene 4 Que es una estrella También podemos hacer este A la fuerza ¿O qué? O sea También te digo una cosa Que tenga Tener un estatal máximo Depende de lo que te toque Porque como te toque inteligencia O fuerza Estás fuera El capitán Tiene que ser inteligente Sí Y porque están Los demás personajes Cabrón Esta siempre la he peinado ¿No? Venga Vamos a ir con este tío A ver qué tal Este tiene que ser un poco Bobo Vale Vamos a hacer un vistazo rápido Creo que esta tía Siempre está en el mismo sitio Está encajada En los sitios Está como cuajada ¿Esto qué es? La he liado La he liado La he liado No sabía que La acabo de liar Pensaba que podía coger algo Antes de tiempo El que te cuento No hace falta mucha comida No hace falta mucha comida Este tío puede llevar Más cosas que los demás Puede llevar un montón Loco Voy a pillar full comida Mira esta tía Puedo pillar más comida ¿Eh? Algo menos a comida Sergio Que luego no puedes hacer nada Soy un greedy Soy un greedy Vale Tengo comida de sobra Chicos No me voy a morir de hambre Pero me voy a morir Porque no tengo de otra cosa ¿Qué categoría quieres que cambie? Estoy en 60 segundos Esta run Puede ser perrona ¿No? ¿O qué? No, no sé Die one Pues es un pro Me gusta este equipo Esta es la más rápida del juego El más inteligente Esta no es ni buena ni mala Es eficaz Y el más fuerte Cabrón Tengo armadura Tengo una armadura Vale Me gusta esto Me gusta Me gusta Esta run Puede ser perrona Capitán Primer día de contacto ¿Qué tipo de discurso darás? Pues uno con mucha fuerza Cabrón Se carga alguien Igual mata a alguien De una hostia Mucho cuidado Grande ¡Viva el capitán! Tu equipo comenzó a animar Incluso antes de que terminases Con el discurso Bien Bien, 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 bien Todos están contentos De tenerte como capitán Están todos Leal Son leales, eh Mucho cuidado Esto es muy bueno, eh Ese es un capitán pro, ¿no? Aunque tiene cara de bobo Vamos a craftear Manitas de papel Vamos a diseñar un juego No, porque no tengo nada Joder, puta No diseñaste tu juego Alrededor de un artículo Sino de tus manos desnudas El mecánico central de tu juego Era hacer Vale Vale Vale, quedan dos días Capital Protocolo de no sé qué Necesita a ver Eh, a ver Evolución de la seguridad Y tal ¿Qué usamos aquí? La armadura La armadura me la voy a guardar Vamos a mirar la cinta, ¿no? A ver qué ocurre con la cintita, chicos Queda un día para esto Tengo mucha comida, eh Eso me gusta Vale Ya se ha crafteado esto Leal Joder, es que lo de leal es goz, eh Me representa Vale, tengo 20 de estos Crafteamos comida ¿Para qué quiero esto realmente, el químico? Chicos ¿Para craftear el qué? Mira Me hace falta Lo que puedo hacer es Intentar pillar más piedra Me quito una sopa Por ejemplo Me quito una sopa, chicos Me dan 10 de piedra Y con eso me puedo craftear Esto, luego Sí No Es que necesito piedra, chicos Tengo mucha comida Tengo 8, eh Bueno, es que no es Parece que es mucho Pero no es mucho Vale, venga, igual Es importante mantenerse bien alimentado A su tripulación ¿Vale? ¿Quién va a realizar la verificación de suministros? ¿Alguien que sea muy rápido? ¿O que sea muy inteligente o muy fuerte? Es que no sé cómo influye esto Esto es para conseguir más comida Si cabe ¿Qué puedo hacer? Es que a lo mejor Contra más fuerte sea Más comida traes O contra más rápido Más rápido la traes O contra más inteligente Mejor buscas, claro Además, listo Venga, este Además es leal Hay que aprovecharse de esta situación, eh Tiene que traer como 3 de esas Si no, no me vale Le pego una hostia o un papel, de hecho ¿Qué le ha pasado? Más dos comida Bien Muy bien Ahora sí que me puedo permitir reciclar, chicos Ahora sí hay que hacerlo ¿No? Ahora sí hay que hacerlo Tengo Hay que hacerlo, o sea Amistoso Leal ¿Tienes hambre? Joder ¿Tienes hambre ya? ¿En el día 5? Antes se lo aguantó hasta el día 7 O sea, me estás jodiendo, eh No me hace gracia esto, eh A ver si ahora me vais a salir más caro Juro hijo tonto ¿Ves que se bloquea A salvo en la esquina, capitán? Es la caja fuerte del capitán ¿Tienes el código? No No pasa nada Le pego una hostia o un papel al código Verás tú que rápido la abro Tengo 4 de fuerza La abro a cabezazos A mordisco la abro ¡Toma! Me han dado un encendedor Pero es un encendedor ¿Tochó o no? Ah, no, es normal, ¿no? Habrá que potenciar algo, ¿no? Me crafteo esto, eh Y luego lo mejoramos ¿Tenéis hambre? ¿Quién tiene hambre ahora? ¿Bobo o qué? ¿Tienes hambre? ¿Se acaba de comer? ¿No? Ah, no, él no tenía hambre Capitán, nuestro maravilloso Astroccionado Necesita un surbor Vale, a ver La máquina solo ocupa Dos tercios del almacenamiento De lanzadera Y pesa menos De un camión De 20 toneladas A ver Para lavar los tubos De refrigerante Debe arrancarse La válvula del reactor A la derecha Diez veces Vale, luego tres Y luego dos Le voy a decir que sí Esto es una liada Obvio Pero se puede venir ¿No? O sea Yo tengo que hacer Todos los eventos Hasta que sepa Cómo funcionan Porque hay muchos Que son una mierda Mira Más 28 de energía Cabrón De puta madre Encuentra un lugar Hazte amigo De tres de tus compañeros De tripulación Somos amigos ¿No? Es amistoso Cabrón Leal Bueno, es que no sé Qué más queréis O sea Se requiere su atención Esto es más anormal Estamos registrando Transmisiones desconocidas Necesitamos descifrar La señal lo antes posible Vale Tú no crees tonto Este tío Ese que va a descifrar Todo Obvio lo va a hacer Vale 20 y 30 y pico Vamos a Mira Mejoramos el sistema Vamos a hacer esto El módulo de elaboración Esto puede ser Bueno Como no sé cómo funciona Lo voy a mejorar A ver qué pasa Vamos a mirar A ver qué tal Pam, 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 pam Vale No estamos solos Esto lo de siempre Hasta ir a algún sitio Vale Tiene hambre la peña Hambriento Leal Hambriento Vale Vale Voy a Queda un día para esto Hay que gastar comida A ver cómo funciona esto Chicos Lo de mejorar el cacharro este Que no tengo mucha idea No puedo creer mis propias cámaras Una docena de papas Acaba de acosarnos a nosotros ¿Cómo es eso? Ahora puedo ver los puerros congelados En títulos casi cero Es que claro La traducción está un poco rara No, va a ser No puedo creer mis propias cámaras Adocen de papas Usan de papas Papas Capta Tienes que ver Ahora ves Leques Porcentaje Ahí está bien traducido ¿No? Pomodoria Vamos a ir para allá ¿No? Hay que tratar De pescar esos tomates Sí, sí, sí Péscalo ¡Puescalo! ¡Puescalo! Ya estoy chicos Vale, a ver Eso se ha mejorado Ah, no, queda un día todavía Alerta Ah, vale Eso ya está Estaría guapo, en verdad ¿Por qué no jugaste cuando estaba en inglés? Como Como que ahora no te enteras No, me refiero a ver Claro que me entero, coño, en inglés Lo que me da pereza Sinceramente Me da mucha pereza Tener que traducir todo esto Todo el rato O sea No me importa jugar en inglés Pero tener que estar traduciendo todo esto O otro y de más allá Mira, nos han dado comida Es mucho texto No me gusta Vale Hemos pillado los tomates Y hemos conseguido dos Está bien Vale ¿Qué hemos conseguido? Ah, podemos craftear Una máscara ahora Batería atómica Uf Cuidadito con esto, eh No puedo conseguir A ver, vale Vamos a hacer una máscara Un día ¿Tenéis que comer? No me jodáis, eh Vale Estoy bien de comida Por algún motivo que desconozco Voy bien Buenas, padre Esperaba este juego Con ansia Lecho Me voy a ver el bot Muchas gracias Eh, bueno No he jugado a nada Una partida El virus vino con una transmisión De ese perillo asteroide He sido hackeado Está haciendo cargo De los controles de vuelo Y nos dirige a nosotros Ayuda Sácalo de mí Vale ¿Qué hago? Por la fuerza A ver Un virus inteligente, ¿no? Por la fuerza ¿Qué vas a hacer? Le pegas un osteovirus Y lo sacas Pero claro Que este juego No sigue la lógica Realmente Hola ¿Qué hago? ¿Lo saco a puñetazos? ¿O qué? Tiene que ser inteligencia, ¿no? No estoy tan seguro de eso Pero bueno Necesitamos, eh Un grande loquete Tiene que venir esto Grande loquete Yo creo que puños Será la clave Vale Dos sopas Me estoy hinchando Estoy teniendo mucha suerte Con la comida Tengo de todo ahora Uh Vale Debería petar algo Para hacer una batería, eh Voy a reciclar De esto Una sopa la reciclo Chicos ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bien Y luego Y me crafteo Una batería Y ya tengo de todo ¿No? Bueno Tengo cinco En verdad Leales todos Están a gusto, eh Ahora estamos entrando En un campo de gas cólmico Su origen es desconocido Aunque tengo una teoría ¿Puedes oler eso? Vale Alguien podría intentar aislar Algo del gas Para evitar efectos secundarios ¿Quién va a aislar el gas? Alguien que sea muy rápido Esta tía que es muy rápida Que coge Pienso en que tiene que ser rápida La fuerza ahí no vale para nada Ahora envenenados todos Yo muero Me pego un tiro cojones Toma Más veinte químico Bien Más veinte químico Tengo cuarenta Pues ahora entonces sí Voy a apretar uno de estos Y me crafteo luego Una sopa Es que realmente Sí Hay que hacer Hay que empezar a reciclar también Para mejorar Algunos objetos Chicos ¿Sabes? ¿Vas a estirar o te sale Los finales? No, no me lo sé No me lo sé ¿Qué coño me va a salir Los finales cabrón? Si no he jugado Mi puta vida este juego Capitán Has descuidado tu higiene Y no has cepillado Los dientes a tiempo Entonces ahora necesitas Tirarte ese diente De esa hora Buenas noches cangrejo ¿Quién va a hacer Esta cirugía? Yo mismo Hombre A la fuerza Yo mismo Claro que sí Con mi fuerza Y mis santos cojones Obvio ¿No? ¿O quién? Si no Esa tía también Me voy a devaler ¿No? Ya me he oído chicos Que nos ayude mejor Esta tía A ver ¿Qué ocurre? ¿Te la cargas? ¿Cómo me la voy a cargar? Gente Solo quiero que me mueva El puto diente Toma 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 Vale Cállate Ya no tengo comida Está alerta Es un prol Hay que empezar a reciclar algo Es que claro Tampoco sé muy bien Que puedo reciclarlo Lo que voy a hacer es Esto hay que craftearlo Y comida Planeta Es el de antes Vamos a aterrizar Es el mismo de antes Un añito ya Vale ¿Qué necesitamos De este planeta? ¿Estáis heridos? Herido Hurt ¿Ves? Herir Están heridos Hostia ¿Es en serio? Me cago en tus putos muertos Cabrón Estamos jodidos Espérate 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 Que te jodan Vamos a salvar al puto capital Lo primero Pone que está herido ¿No? Salud ok Pone Este es un puto toro Están todos ok Loco Eso se les pasa rápidamente No pasa nada Vale ¿Quién va a ir? A ver ¿Quién necesitamos De aquí? Quiero rocas Para poder petar Lo que ya tengo Y volver a castearlo 300 de IQ Aquí Vas a ir tú Muy rápida Muy eficaz Vale Vas bien Y te vas a llevar La que te cuento Como siempre Para contra capturo Esto Vale chicos Estáis perfectos Amigo Leal Leal Amigo Este tío Necesita tres Para la misión suya Necesitamos tres Amigos El traje No hace falta Esto es suficiente Cabrón Vale Estáis heridos No pasa nada chicos Todos tenemos problemas Vale A ver Transmisión Entrante Hola mundo Hello world It's me Vale Tenemos dos amigos Falta lo otro La otra Espero que no se Está herido Bueno que se mueran Me falta Me da igual Necesito que sean amigos Hay que hacer otro de estos Y sopa En cuanto se pueda Vale Si bien no tenemos Un suministro infinito De sopa Tenemos algunos equipos De ciencia antiguos Escondidos en varias partes Del trabordador Estáis perdido Vale Perdemos una lata de sopa La vamos a perder Y me casteo otra La que pierdo La mejoro Vale La otra tiene que volver Y ser mi amiga Eh Freedzone Me han dado un logro Freedzone A ver Tres Me han dado tres Bien Cuatro en total Worth it Amigo herido Joder Joder con herido Que pasa con el herido De los cojones Curamos a alguien Chicos Es que se van a morir Curamos a alguien Antes de que sea peor Primero la del jefe Y luego Nos reciclamos Hacemos esto ahora Y luego lo reciclamos Si fuese suficiente Eh El daño de accidente Es peor que el estimado Capitán Varios sistemas críticos Fueron dañados ¿Qué vamos a reparar? ¿Con qué lo reparamos? Con mis santos huevos Pum Este está bien Tenemos que craftearnos Esto Hay que craftearse esto Son tres días Eh Para Para curar a los demás Tienen hambre Todos tenemos hambre Pues comemos Pues comemos con los Chicos Algo se está filtrando En la lanzadera Aparece un goteo De presentaciones De hierro ¿Podría ser Nanomachines? ¿Fuera del lanzadero Una pista de flores Vivientes y vitales Y el suelo limpio Salgo a la distancia ¿Le dejamos que entren? Que entre la nanomachine ¿No? La nanomachine Que entren Eso va a ser algo bueno Para el equipo Tengo un presentimiento Que las nanomachine Me van a acarrear Abril no ha regresado todavía Didi está débil Va a morir Una vez Hostias Se ha creado Un clon del capitán Menos mal Que este tío Es fuerte Si no Luego ansotea Yo creo Hostias Soy un hijo de puta Menos mal Menos mal Vigoroso Salud vigoroso Está como un puto Toro este tío Muriendo de hambre Pero si te acabas de comer Que sentido tiene este juego ¿No? Si has comido Hija de puta Hija de tontería Ya coño Vale, vale Grande este tío Uno para uno Se ganó a su duperlanger ¿No? Tengo un error Cirugía ¿Cómo se acerca la cirugía? Pues muy rápida Muy eficaz Ah, no le di de comer Ya está bien ¿No? A ver que ha traído la tía Hostias Eh Cuatro sopas Veintitrés de esto Dos Y es una pro Y esa amiga Muriendo de hambre ¿Cómo? Come Y cállate ya ¿Qué le pasa a esta tía? Tienes hambre No pasa nada Tú vas a sobrevivir ¿Y tú qué eres? Herido Cansado Vamos a dejar que pase este día Antes de mandar a ningún sitio A ver Abril siempre es una abeja tan ocupada Nunca la he visto sentarse ociosamente hasta ahora Cuando le pregunté lo que está mal Estaba visualmente angustada Necesita su destornillador favorito ¿Qué hago? ¿Qué uso? Esto en la traducción está rara aquí ¿Qué usamos? La cinta Que no va a morir nadie, chicos No muere nadie Es imposible que la gente muera, gente No va a morir nadie, chicos Confiado No va a morir nadie Esa es hacha cansada y débil Descansa, déjame en paz Es que si está débil No sé cómo funciona Tan perfecto ya todo Ya tengo el este, mira Está herida Toma, te voy a curar Te voy a curar y vas a salir Pum Ah, no, está débil ¿Estás débil? Pues que te jodan Que se cure este tío Toma por el culo Vas a comer y vas a salir con un toro Vas a poner por ahí La tontería, tía ¿Tienes hambre tú también? Joder, qué pesado estoy poniendo ¿No? Y tú también Pues no tengo comida ya Ubicaciones Pantano Esto necesitas la máscara Doy por hecho ¿No? En el pantano El cañón De fuego rápido ¿Podemos potenciar algo? No Claro, necesitamos energía, eh Que del otro ya tengo, eh Hace falta energía Mucha Energía, lo máximo Vamos a llevar A este tío Que es muy inteligente Y esto es un riesgo Que no puedo Me llevo una armadura, cabrón Estamos Gucci A ver Aimee ha estado inventando cosas Desde que era un niño pequeño Convirtió a este hobby Incluso después de que Subvirtió a ese profesor Aunque nunca pagó las facturas Él cree que podría crear Presiones mejoradas De alguno de los artículos a bordo Obvio Claro que sí Crack Vas a hacer todo Vas a hacer eso y tú Vas a ir a tomar por culo Afuera A conseguir cosas Fabiola Hola, hola, Dante ¿Se viene el usar? Sí, ya estoy dentro del juego A ver, entramos Vale, el hijo de la gran puta Se ha cargado la batería Se ha cargado la batería Ah, no, está aquí Hijo de puta No ha hecho nada Vale Lo que tenemos que hacer es Hay que castear comida No tenemos, eh ¿Comida? Es que está herida Y débil Cumplido Hemos hecho su misión Objetivo del puto capitán Eh Me crafteo esto ¿Crees que va a morir esta tía? Está débil Bueno Pero que muera, ¿no? No sé Es que no tengo comida, cabrón Tres días es demasiado Sin comer ¿No tienen hambre? No Estoy preocupado por algunos de los miembros de la tripulación Algunos de ellos han estado sufriendo pesadillas Hostias Con Coutulu Claro Esto es el artefacto Y está Coutulu Pero es Coutulu ¿Sabes? Coutulu Es un buen nombre Para lo del WoW ¿Os acordáis? Lo que os dije Lo de Coca-Cola Coliflor Cocaína Eh, Coutulu está guapo Vale Quiero hacer una prueba Para ver si el pensamiento positivo Contrarrestará esta transmisión Sí, ahí me he probado con esta tía Que va 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 bastante bien Solo tiene que aguantar He hecho bien En no hacer la geal No ha aguantado Con mi mierdas Bueno Vale, estamos jodidos Tenemos uno menos Bueno, menos comida que hay que hacer Son los cojones Eso viene en breve el tío La comunicación está revuelta La señal no es lo suficientemente fuerte Tal vez su compañero de tripulación Pueda ponerse en la parte superior del barco Y intentar ajustar el plato ¿Le enviarás afuera ahí para darle un tiro? Sí, voy a dar cuatro tiros, cabrón Está herida ¿Puedes aguantar un día? O te vas a morir ya también Joder Solo tienes que hacer una cosa Y lo has hecho mal No me gustas No me gustas nada April vio una fruta de beto azul Que crece fuera de una greta en el suelo ¿Quién la va a probar? Es comestible Sí, sí, sí Este, este Se viene comida, ¿eh? Hombre, hay que hacerlo Si me pongo mal, que te jodas Prueba la puta comida, venga Y trae Que se llene eso de latas ahora mismo No aguantan nada Se mueren, ¿en serio? O sea, ¿sales a dar cuatro tiros y te mueres? ¿En serio te mueres? Capitán Lo marcamos, tío Vale O sea, ¿qué quieres que hagas? Ha muerto Bueno, es lo que hay O sea No es mi culpa realmente, ¿no? Estaba débil Bueno, es que ni siquiera has aguantado un día Se me acaba de hacer la geada ahora mismo, coño Saludos Impuestos Evader Evader Sus impuestos son 29.000 años vencidos La esfera negra ¿Qué significa esto? Se te considera responsable de todo este planeta Te pego una hostia de un papel O rompe eso Lo que tengas que hacer, remiéntalo No es que hay historias ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Nah, estás fuerte A hostia se soluciona esto Míralo Ha llegado el pro, mi coleguita Se solicitó un recordador de impuestos a nuestro barco Vale Lo arrastró por la fuerza Al zócalo del servicio Otro y del barco Lo maté, ¿no? 24 y 3 de estas, ¿eh? Y sopita Vale, vale, vale Estamos Gucci, chicos Hambriento Cansado No pasa nada Come Se puede venir, ¿no? Vamos a mejorar el sistema de expedición Vale, es el momento de hacerlo Hay que subir de tier Y vamos a descansar No tenemos prisa, chicos Tenemos una fuga, capital No pasa nada Con mis santos cojones Con mi fuerza Y un genio Lo soluciono yo Cuatro patadas De que va el juego Es como 60 segundos Lo que es de decisiones Este tío ha descansado Me parece bien Está vigoroso Vas a salir tú Pero rápidamente Estamos Gucci ahora mismo Cuando era niño Emmett fue intimidado Con frecuencia Por su interés en la ciencia Él ha estado trabajando En un regalo para ti ¿En serio? Aceptamos el regalo A ver qué coño es Somos colegas No puede pasar nada mal Obvio que está bien Espabila que se te mueren Todos lo que te Un besito Era una imagen sentimental Dibujado en el polvo Cerca de la silla de Emmett Sua, polla Todo está bien Cumplido Hambriento Come, come Que no te falte De nada, amigo Está vigoroso, eh Se viene Ahora tenemos Hemos descubierto Nuevos sitios, eh Esto es tier 2, eh ¿No? Nivel 2, chicos A la cueva ¿Podemos ir a la cueva? No, eso no me interesa Hostia ¿Podemos conseguir una pala? Este está bien, eh Cuidado Este me gusta Va a ir este tío Y aquí se va a llevar Una armadurita, ¿no? La otra armadura Que se va a romper Yo creo, ¿no? Bueno, pero no pasa nada La arreglamos No hay ningún tipo de drama ¿Qué podemos potenciar? Obviamente Nada Perfecto 60 Hostia Es el módulo ese Eh, hay que hacer algo Con la piedra No puedo crecer Vamos a reciclar Algo de piedra Esto El comunicador O la cinta Mejor La cinta Y ahora me crafteo otra No quiero historias, eh Ahora con la cinta Vale, hay que reemplazar La batería Para las comunicaciones Me parece bien, capitán Sí, mi capitán Mira las misiones Antes de mandarlo Ya lo he hecho ¿Dónde está, capitán? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Vuela alto, capitán No No creo, ¿no? Me alegro de haberte conocido Finalmente para ir a dar Un corto paseo Por el servicio de transporte Y estirarte un poco afuera Incluso si afirmas Que te forzó Con mi quemujoso constante Es para tu propio bien, capitán Cuando saliste afuera Notaste un pequeño Asteroide en ti Intentaste con hacia atrás Pero parece que la torta de aire Se cerró detrás de ti Vale Hay que hacer esto Fuerza, cabrón La misión se actualiza Y te llevan a otros sitios Este es un lavaestia, cabrón Sí, la misión ¿Cómo la tengo? Vamos a ver Espera, contacto Tengo todo hecho ya Me lo he pasado el juego Está todo hecho ahora mismo Me lo he pasado el juego Tormenta de arena Bueno, con un kit de primeros auxilios Será suficiente Mientras tanto West Bay Money, bitch Vamos a potenciar Esto El kit de primeros auxilios Eso que voy a hacer Eso no sé si va a funcionar Lo voy a gastar Y lo voy a usar Ah, no me deja Qué hijos de puta Porque he hecho esto Vale, pues no lo vamos a mejorar De momento Habría que mejorar algo, coño La máscara O un artefacto ¿Mejoramos algo? No mejoro nada directamente ¿Mejoramos algo? Vamos a reciclar Sí, seguimos reciclando Esto y lo vuelvo a coger Y lo volvemos a craftear ahora Tengo para hacerlo Que no, no me quican en los arcas Vale Y ahora me crafteo otra vez esto Hemos perdido esto Hay que hacerlo, ¿no? Son tres días Es que esto me va a venir bien Son tres días Hay que hacerlo Este tiene más hambre Se está muriendo de hambre ¿De cuándo? El mandatrón 5.000 Limita el comportamiento De una vaca Lo enciendes Y las cintas Sonan sin rumbo Vale Sale una estrella Pero marco, ¿no? Claro Es que ahora no tengo fuerza Al ser tan delgadito ahora Tengo mucha velocidad Venga, tío Vas a volver O te hago un puto esquema La armadura se ha roto 22 Una pala, ¿eh? Estamos bien Simplemente hay que reparar cosas, ¿eh? Hay que espabilar Sigue con hambre Y está cansado No pasa nada ¿Comes? Vale Hay que esperar a esto Y luego ya iremos a otro sitio Hay que reparar la armadura, ¿eh? Recibimos una transmisión ¿Quiere ser su amigo? No Vamos a ver El capitán es fuerte Por la fuerza Aquí manda mi santa polla Venga Por la fuerza me hace su amigo Individamos al rival Ayer habló con otro grupo de sublimentes Usted logró intimidarlos con éxito Explicando en detalle En minutos Por qué deberían llevarlo en serio Vale Está bien Estoy vigoroso Soy un puto pro Míralo God, cabrón Tú vas a salir ahora Otra vez, cabrón Un bozal de vaca Un lugar de sacrificio, tal vez Vamos a hacerle un calcetín, ¿no? Y tú vas Vete a tomar por culo A ver A la cueva Piedra Un templo Ya tengo eso El pantano no está mal Vas al pantano Y al pantano te llevas la máscara Para que no tengas problemas Lo veo Gucci, ¿eh? Ajá ¿Para cuándo juegas LOL? Pues espero que prontito Con esta gente Vale Estamos bien A ver ¿Eso cómo va? Hemos perdido esto Pero lo volvemos a craftear No hay problema No hay recompensa Dice Bueno Tenemos lo de la Geal Crafteamos otro de esto No pasa nada No puedo descifrar el mensaje No tengo la puta máscara ¿Qué hago, coño? Qué casualidad Que justo se la ha llevado el otro En serio Este juego me está trolando Hambre Me tengo que defender Con alguien Un anciano dulce Que voy a hacer echar el Darwin Está llamando a nuestra escotilla Le voy a meter con la pala En la cara al viejo Y que se deje tonterías Como no se juega Con la puta pala En la cara le voy a meter Y le voy a robar Vaya Ya no tengo hambre ¿Podemos reparar algo? Vale Necesitamos 10 de estos Para reparar Hay que reparar la pala Y esto Vamos a empezar a reciclar cosas Ah, la pala está bien O sea, la pala se puede volver a usar No la veo ¿Dónde está? La pala está rota Pero se puede usar Si no, no me saldría ¿Sabes? Para reciclarla Igual que la armadura O sea, está De un solo uso Vamos a quitar esto Y ahora luego me lo crafteo Tenemos una pala En el grupo de supervivientes Valados en otro lugar De este planeta Sí, sí, sí Me voy con ellos A ver qué pasa Vamos a la reunión A ver qué ocurre Hemos ganado esto Perfecto Vamos a reparar La armadura Primero Mientras estás explorando Cuando las cercanías Más cercanas a la lanzadera Se da cuenta De que lo pueden ser Una máquina dispensadora antigua Intentamos arreglarla Así con la batería No, pegándole un tiro Obviamente no Eh, teníamos una pistola ¿No? ¿Qué ha pasado? O me la tiraron antes ¿Tienes hambre? No Está gozer el tío este Día 36 Ha vuelto este tío ¿Y qué ha traído? ¿Una pistola? ¿Cuatro de estas? Este tío es literalmente Mi puto padre Se lo ha marcado Un montón Vale Antes de seguir reparando Vamos a craftear Una cinta ¿Qué necesitas? ¿Tienes hambre? Vas a comer Pero muy bien De hecho Este tío es gozer Es que cuando está vigoroso Y tal Me representa Intentamos Intentamos ensamblar El condensador de flujo Obvio Este tío está malito Este tío está malito Está herido No pasa nada Aquí no va a surgir Nadie Don't worry Vale Hemos crafteado ya eso Podemos mejorar La pistola También Deberíamos hacerlo Nuestro rutina Se ha vuelto Menos simple Algunas criaturas Adorables Con facturas De patos Que dan un nido cerca No Vamos a cargarnos A esa gente A la fuerza El nido Me lo caga una patada Reparaciones completadas Puedo hacerme con la pala Nuevo artículo disponible Ah no La pala la he reparado ¿Qué coño estás hablando? Vale Voy a mejorar Voy a mejorar La puta pistola Voy a pegar cuatro tiros Voy a hacer una pistola Automática Mira La cinta adhesiva Se ha mejorado sola ¿No? ¿Qué? Sí ¿Qué es? No viene hoy No viene hoy Que hoy no viene Que hoy no viene Marta Que hoy no viene Te lo he dicho antes Claro Viene mañana A final por la tarde Lo han cancelado Lo han ido por la tarde Faltaban cosas A ver De dos a cuatro Bueno Yo estoy en casas Ahora Sí Claro que estoy Los prisioneros Nos contactaron de nuevo Parece que ser Que se recorrió un plan Que podría ser beneficioso Para ambas partes Quieren Quieren tu ayuda Para reparar su barco Sí Le ayudamos Obvio Y este tío Que vaya a algún sitio ¿No? ¿Qué me hace falta? De esto ¿No? Que se vaya con la puta Máscara ¿No? Otra vez Y luego la arreglamos ¿Tenéis hambre? Pero lo que es estar Estarás Eso sí Si vas a templar Llevar la vaca No creo que No creo que Funcione así ¿No? Alguien de su grupo Se pondrá en contacto Con usted Para Hacerle saber Lo que necesitan Vale Tengo la pistola Futurista Esta Pues tampoco lo quería Voy a ir mejorando Todo lo que te Esto es lo de las vacas ¿No? Vamos a mejorar esto ¿Tienes hambre? No Vale Espera 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 Estoy detectando Una perturbación inusual En nuestro minoreactor ¿Ves la luz? El espacio-tiempo Se desgarra Las figuras Están moviendo Y ahora por el otro lado ¿Qué hago? ¿Hablo con ellos O le doy esto? Un momento Eso es importante ¿Le doy la vaca? Ah Me tengo que gastar El botiquín Es verdad Buena esa Pues le voy a dar la vaca A cambio A ver qué pasa Igual me he calentado Me han dado Me han dado un botiquín Me lo han dado El botiquín Pues me quedaste otra vaca Mejor Así no te voy a esperar Tres días Qué triunfada Cabrón Bien En ese aspecto Y ahora la mejoramos Ah Y no tengo la esta El servicio de transporte Está en peligro Capitán Estamos en un camino De no sé qué Es tóxico Vale ¿Y qué? El capitán Aguanta Cabrón No tengo la esta Se la ha llevado El otro tío Aguántale Capitán Dame caso Es un toro Está herido No pasa nada Cabrón Toma Tiene hambre Vas a comer Y la vaca La vas a mejorar Cabrón Vale Oportunidad de investigación Ni tan mal Un saludo para Belli Que está bonito Un saludito Hombre Tiene más hambre El tío Hemos potenciado Esto ¿No? Seguimos potenciando Objetos Una armadura Tocha Puede estar bien No Vamos a castear esto Que lo he gastado Los presos Están de vuelta Están trabajando duro ¿Tienes esto? Sí Claro que tengo Se lo damos A ver qué ocurre Ojalá Me haga esta run Usted se ha vuelto loco Este tío La máscara se ha roto Tengo de esto Se ha vuelto Está loco Vamos a ver si se le va Con esto Dos días para eso Se ha quedado cuajencro Espérate He descubierto un archivo Espera 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 Que te jodas Sí Sí Porque igual se vuelve Lobo este también Vamos a usar esto A ver No le pasa nada Porque esté malito Un par de días ¿No? ¿Hemos gastado esto? No Ahora sí Esto se va a romper Ahora Lo podemos mejorar Luego Joder Está On fire Hay queso en la despensa ¿Me como el queso? No Tengo comida de sobra No me la voy a jugar Aquí es algo malo No me la juego Porque a lo mejor Es que No, no, no Está bien Este ya está bien Y tenemos esto Hay que craftear Otro de esto Amigo Y está en alerta ¿Alerta? La que tengo aquí abajo Mira Te vas a ir a tomar por culo de aquí ¿Qué necesitamos? Necesitamos Más de esto ¿No? Curvo Que vuelo al pantano ¿No? ¿O cómo? Este sitio es bueno Vale ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo contrarresto esto, chicos? El símbolo ese ¿Cómo lo contrarresto, gente? Con la vaca Pero si pone que puedes Lotear una de ellas O sea, es raro Aquí dice que puedes Lotear una vaca El templo Con la vaca Tienes que ir a misiones aquí Están leídas, ¿no? Ayuda a los prisioneros Ya lo sé, gente Y le estoy ayudando Con todo lo que me piden Que se lleve la vaca Son solo dos días, ¿eh? Venga, vale Ebed quiere saber Cuál es el Es su estado de relación Y no quiere saber ¿Está romántico? Venga, y no te acostumbres, ¿eh? Estamos Gucci ahora mismo Cogemos las piezas del juego, ¿eh? Y las usamos como recursos Sí Esto puede ser una liada, pero bueno Es un juego que había hecho De no sé qué La pistola la tengo ahí, sí Frejita 20 piedras Y uno de estos Crafteamos esto también Hay que tener de todo Bien, a ver ¿Podemos esperar una tormenta de arena? Vale, ¿qué podemos usar para la tormenta de arena? Pues obviamente esto ¿Tienes hambre? Sí, yo también Claro, que viene mañana De 2 a 4 Ah, ¿de 2 a 4? Ah, lo he hecho yo Claro ¿Has hecho algo de cena? No Sí, ¿qué es? Lo que sea, me mudo hambre Vale Arroz como bonito Arroz normal, pero un poquito ¿Eh? Vale Vale, tenemos esto Vamos a mejorar algo Hay que empezar a potenciar cosas, ¿eh? La armadura sería una buena idea, ¿no? O el botiquín, chicos ¿Qué mejoramos, chicos? ¿Qué queréis que pueda ir bien? Bueno, a ver qué me piden Espérate primero Ah, reparamos la máscara, coño Los prisioneros No tengo el libro, chicos Y no puedo ni castearlo No lo tengo, lo siento Joder, esto me jode, chicos No lo tengo, ¿eh? Igual es el último paso, ¿eh? Llaman muchos, ¿eh? A Clor de Stars Manda un loro Retrasará las repariciones de la nave Pero aún nada Te sugiero que intentes obtener un manual de algún tipo Pues no sé cómo hacerlo, loco ¿Cómo podemos hacer entonces esto? Habrá que potenciar Vale Necesitamos un manual Necesitamos expedición, tocha 50 Me cago en su puta madre No puedo conseguir Hay que conseguirlo por algún sitio Pero, ¿dónde? Se ha abogado Bueno, este está cansado Y tiene hambre Come No voy a potenciar nada Necesitamos de estos un montón, ¿eh? De hecho, yo creo que la clave es petar esto 50 necesito para esto Si está en la expedición Es mucho, ¿eh? Vale, pero vamos a... A reciclar esto La radio web sin momento no se quedará en silencio La cadena... Vale, vamos con esto Mejorar el sistema No puedo aún Necesito más O sea, para mejorar el sistema necesito mucho 30 de 50 tengo Es una fumada esto Hay que hacer y pum, 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 pum Hambre ¿Qué? ¿Qué supone que está dibujando, capitán? ¿Supone que es un jamón? Vale Enfocar tu mente en diferentes cosas ¿Quieres hacer esto? Sí Al igual se vuelve cuajado Ah, necesito 50 Espera un momento Porque igual este tío se lo marca, ¿eh? Ya no me deja hacer nada Se ha bugueado el juego, ¿no? Es que no sé... Se me ha bugueado el juego No sé a dónde puedo ir Ni hacer ni nada Mando a este tío aquí Buah, se me ha bugueado No sé qué me dan en cada sitio O sea, no me va Veis, le doy y no pasa nada A ver, lo que puedo hacer es Puedo mandarle a la cueva Y le mando con un... Con un este Es que otra cosa Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Ah, mira Dice que va el templo El hijo de puta Se ha bugueado, ¿eh? No, no Al templo no vas a ir ahí, ¿eh? Igual ahora ya lo he desbugueado, ¿eh? No me jodas Sigue bugueado Es que se supone que está en la cueva Y dice que va al templo Ah, y es que además aquí No nos dan lo que busco ¿Qué hago? Que no puedo sacarlo de ahí, de hecho No lo puedo sacar de aquí La traducción No creo que tenga que ver la traducción, ¿eh? Esto sigue bugueado todo Chos Equipment Se ha bugueado ¿Me cago en la puta? ¿Esto es en serio? Vale, nada Me lo llevo al templo otra vez No, no No me queda otra Me lo llevo al templo Y que sea lo que lo quiera Nada, no tenemos el libro El libro me está jodiendo Necesito el libro No lo tengo No, no necesito los químicos Necesito... Necesito... Energía, lo que te... Vamos a salir a entrar Se fue a la cueva No, no A ver ahora Como no he pasado el día Bien Me muero de hambre, macho Ya, ya, ya Desahogo la cinta para energía Yo no sé El tío se ha ido, ¿eh? Hostia ¿Qué cojones? Igual tengo mucha sopa, ¿eh? A ver qué hay Me reciclo la cinta a todo rato Pero es que tengo... No La cinta no vamos a reciclar Reciclamos sopa Tengo mucha de esta Puedo hacer una cuando quieras ¿Entiendes? Daros cuenta que además Comen cada mil años Y he ido solo Estoy enfermo ¿Por qué? Fuérdate, coño Hay una tormenta Vale No puede morir el capitán Está bien Nos gastemos a todo esto Trae tres días Lo que hay Eh, alguien viene Es un viso con garras Le pego cuatro tiros Claro, si lo mejoro esto Va a ser más eficaz, ¿no? Habrá que mejorar todo Realmente, ¿no? No No, todo te da cinco Joder Encendíste un tío de advertencia A los pies de Cristosaurus Fue un golpe de pastoreo Pero funcionó Me han dado 20 minerales ¿Me va a ayudar? ¿Me va a ayudar? ¿O me va a matar? Es un escuadrón de robot de la muerte Cuatro tiros Tengo el mejor arma del juego Bueno, la única que hay Eh, el logro desblocado Es Place Explorer, ¿eh? Disparos, disparos Me lo he marcado, ¿eh? Y el arma sigue intacta Es God, ¿eh? ¿Qué te pasa, loquete? Débil y cansado Come, coño No tengo esto No lo tengo No lo tengo Crack Es que ese es el siguiente paso Sin el manual no puedo hacer nada Tengo que evolucionar La nave Botiquín ¿Ese tío qué le pasa? Está débil Pero débil no se va a morir, ¿no? Alma gemela, ¿eh? O sea, son como muy amigos, ¿no? Le cura a este tío ¿O qué? Seguimos reciclando Le curo Sí, vale Vamos a ponerle Trata la enfermedad Las lesiones y la plaga Pero no están enfermos, ¿no? Eh, por culo Eh, como Noticias de los prisioneros Las reparaciones de su embarcación Se están moviendo sin problemas Pero necesitan una batería Venga Coño Lo que no tengo es el libro De los cojones Toma una puta batería Crack Tom Vale Ya no está débil Alma gemela, cabrón Vamos a seguir reciclando Cinta ahora Necesitamos mucho esto Estudiamos con Emmet Sí, coño Claro que estudiamos con él Sí, mi colega Esa alma gemela Estos dos se van a carrear Día final, ponía Ponía día final aquí Estado del final Ah no, final del día Joder, la traducción De los cojones ¿Otra vez este tío aquí? Que sí, que te voy a pegar Cuatro tiros otra vez Con mi super arma Cabrón Déjame, me estoy reciclando Crack Cuarenta y cuatro Hostias, tengo que hacer muchas cosas La batería hay que hacerla Y el este también Batería atómica Te pego cuatro tiros A estos tíos ¿Tienes que comer antes de pegarse? Con poquito coño La batería que he gastado antes No lo he marcado El arma esta es Dios No se rompe Ni le pasa nada Hay que mejorar todo realmente ¿No? Claro, pero es que no puedo Porque he ido cincuenta de esto Todo esto lo estoy haciendo Por el puto libro de los cojones También te digo Cinta Tengo muchísima Tenemos una brecha El barco está a punto de estar contaminado ¿Qué no? Que tengo una máscara Crack Ica, no creo En principio no Hace el libro ya Porque el libro no puedo hacerlo Vale Ahora sí ya sí que no tenemos la máscara Y no la puedo reparar Pero la puedo craftear Toma Cuarenta y cuatro Me falta nada para hacer esto No tengo el puto manual No lo tengo Que la den por culo la máscara Ya está Tengo la por culo A reciclar esto A ver Algo que me dé más de esto No Vale Me falta uno más Tengo que mejorar eso Que no lo tengo Loco El puto libro de mierda Es que es imposible Sin el libro No me lo puedo pasar Pero como lo pillo Claro El tema es que no Ahora Me falta Me falta uno En serio Tú me estás vacilando ¿Cómo va esto? Pues ahora mismo Tengo que craftearme Todo esto Antes de mejorar nada Hostias Le doy una comida Y si no Y me quedo sin comida Ahora Pero eso no pasa nada Porque puedo craftear Ahora tengo que craftear Un montón de cosas No puedo hacerlo otro Porque luego va a estar Tres días parado La máquina A ver Te estás poniendo muy pesado Vale Te he de decir O sea Te tengo que reventar Si tengo un arma La mejor del juego No Es que tengo que hacer esto Tú vete de aquí Anda Es que no Sí vete 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 por ahí Al puto pantano Necesitamos energía Tráete energía Coño Venga Salve todo por culo Ya Me gusta armadura Coño Venga Así uno que no tenga que comer Durante un ratillo Molecito No sé lo que voy a hacer todavía Vale Tienes que comer Ahora mismo estoy en un punto En el que Tengo que hacer esto Tienes que comer Hay que hacer cosas Ya puede traer otro cosillas No tengo mucha agilidad Bueno Quizás sí que tengo A ver Se me va a romper el arma Tardo temprano Que no tengo el puto manual No entiendes Que no lo tengo Coño Es que es lo que necesito Para seguir avanzando Pero no puedo hacerlo O sea Hay que mejorar Es que a lo mejor Es que quizás Si hago el módulo De elaboración Me sale ahí Para craftearlo ¿Qué pensáis que es mejor? Módulo De elaboración O el de investigación El de investigación Cogeré mejores ítems Y puede caerme ahí Pero me lo tienen que dropear A lo mejor Es mejor hacer esto Es mejorar esto El módulo Elaboración Una fuga Sí Voy a hacer eso Necesitamos 60 El arma definitiva Cabrón A lo mejor No le tendría que pegar tiros Igual el robot Si le pego Si le doy la vaca ¿Qué pasará, chicos? O sea Con esto Les estoy echando Pero a lo mejor Se hacen mis amigos Con la vaca ¿No? ¿Cuatro tiros? Hombre El arma Está funcionando De momento Ha vuelto ese tío ¿Y qué ha traído? Bien Ya puedo craftear esto Un momento Tiene hambre Y ese está bien Tú vas a comer Vamos a mejorar esto Elaboración O expedición ¿Qué pensáis, chicos? Son tres días, eh Elaboración Hombre, tiene más sentido, ¿no? A ver si me puedo craftear El puto libro, noco Ha habido Esta constante interferencia En nuestros commons A partir de los últimos tiempos Con notas musicales Que juegan repetición Este enigma Este llegó muy listo Es muy inteligente ¿Si que arreo con estos dos tíos? Wow Este está cansado No ha pasado nada Vigoroso, vigoroso Están on fire O sea, es que no tiene ni sentido Lo ven que están Cogemos la transmisión La vamos a coger Igual es otro final Es que igual Los otros ya me peinan, eh Por no tener el libro Tanto tiempo ¿Quieres comer? Otra vez, loco Necesitamos saber Como no lo puedo craftear Ya estamos fuera, eh No voy a poder Ya no Ya voy a terminar muriendo Es muy pesado, loco Otro tiro en la puta cara Tiene hambre ese tío No tengo el arma El arma está ahí Pero no Estoy recogiendo Escuadrón de robot A la muerte Capitán es fuerte Como un puto toro Vamos, capitán Sí, mi capitán El plan era bueno Deshacerse del intruso Tener una lata de sopa Y esperar hasta que todo sople Lástima que fracasó Y se consiguió capturando Justo al resto de la tripulación En serio Actualización completa Muchísimas gracias, eh La actualización te la metes Por el puto orto, eh De la mierda Joder, es que es lo que os he dicho Es muy difícil el juego Es muy chungo También, aparte de que Es más difícil que 60 segundos Tengo el factor de que Aún no sé cómo conseguir los objetos ¿Entendéis? O sea, yo por ejemplo Sé cómo conseguir el mapa En el 60 segundos Sé dónde tengo que ir Qué objeto llevar Para que me pueda caer Aquí no tengo ni puta idea Cómo conseguirlo O cómo puedo castearlo Si necesito el nivel 3 O lo que sea Pero bueno Ha estado bien O sea, los tíos se lo han marcado un montón Buena dupla esa, en verdad Tendrías que haber ido Con inteligencia Con los robots, padre O sea, los tíos se lo han marcado un montón de cosas